Música 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 No, 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 no me cansé, con quién sabe, no, 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 no se juega, yo tengo una salsa que para embalar a todo el mundo, y tú no me lo crees, pregúntale a Pacundo, son, son, y se van para cola, si usted no sabe mi nombre, yo me lo voy a decir ahora, yo soy tranqui Figueroa, para que baile, para que goce, sabroso mamá, oye como dice, a mí me gusta jugar con la clave, porque mira yo soy el que sabe, el que no te aprenda, el que no te aprenda, venimos a ver, venimos a ver, la reza del siglo me llamo usted, FLAP EL TATA EL TATA GO, GO, GO GO, GO, GO BOOM, BOOM EL TATA EL TATA EL TATA EL TATA EL TATA ¡Gracias! 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 Como dice mamá, no me lo menos, no me lo malo, no me lo menos, tercero de ahora, como dice mamá, si me tiro al cuero, oye, ponme yo me barato, si me quedo arriba el caballero yo me arrebato, junto a un eco, que viento un baile el muñeco, pues ve, papi, 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 papu, yeah, el papa, papi, papi.